AM y W232DH 94.3 FM en San Juan, WPRP 910 AM y W238DH 95.5 FM en Ponce, WORA 760 AM y W260TR 99.9 en Mayagüez, WCNN 1280 AM y W300DW 92.1 FM en Arecibo. Noti 1 630, Primera Fiscalizando, una estación de uno Radio Group, el conglomerado radial puertorriqueño más grande de Puerto Rico. Noti 1, no necesariamente se solidariza con las expresiones de nuestro próximo programa. Lo que los políticos no quieren que tú sepas, yo lo voy a decir. La temperatura acaba de comenzar a subir porque él viene sin pelos en la lengua. Vengo a quemar los temas de Arecibo. Noti 1 en Arecibo presenta el programa más controversial y caliente de la región, La Hordilla, La Hordilla. Con José Chaparro acaba de comenzar. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Filete miñón es lo que hay. Johnny Ventura decía patacón pisado. Aquí lo que hay es filete miñón. Vamos con, ya en breve estará con nosotros el alcalde de la ciudad ganadera. Pero antes, mira quién tengo al lado mío, que viene, está por ahí aruñando fuerte. Con unas cositas que están pasando en la comunidad lo vamos a tener ya en breve con nosotros. Y el alcalde nos va a hablar de unas cositas que están pasando, de las fiestas de pueblo y de otras cosas más. Así que usted no se vaya, que esto se pone... Bueno. ...gourmé. Saludos Puerto Rico, saludos el mundo entero. Bienvenidos a este su programa La Hordilla por Noti 1-12-80. Primeros. Fiscalizando. Oiga, mente que les habla José Chaparro con ustedes. Hasta las cinco de la tarde estaremos discutiendo diferentes temas de importancia para toda nuestra gente. Hoy es jueves 11 de julio. Y antes de continuar, como siempre, le damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí con ustedes. Entonces, le pedimos a Dios que siga bendiciendo a nuestra gente, a nuestro pueblo y donde quiera que usted se encuentre. Reciba la bendición poderosa de nuestro sector. Rápidamente, con un saludo a las millas de Poppy. En la tecnología, a la pelúa. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Esa gente que siempre está a través de las ondas radiales escuchándonos. Y también a los del Facebook Live. Gracias por estar con nosotros. Compartan el programa que va a estar bueno. Señora y señores, al final de la mesa, el bajista de los rosarios, el chocolatoso. ¿Qué fue eso? Ya, callo. Oye, pero yo dije, yo estoy muy rápido, menos para el techo. Señoras y señores, ¿cómo ustedes? ¡Es Julio Ayola! Bueno, Chaparro y todos los aquí presentes, muy buenas tardes. Chaparro, solo tengo una pregunta. Y de verdad que hoy vengo muy bajito. Dale, pa. Vengo, vengo en cierta forma dolido. Porque me duele lo que está sucediendo en nuestra sociedad. ¿Vienes tierno, dime? No tierno, en cierta forma. Mira, es que me duele lo que está pasando en nuestro Arecibo, lo que está pasando en nuestro Puerto Rico. En cierta forma, fui testigo auditivo de esa ráfaga de tiro que se dio en cercadillo en la tarde, en el día de ayer. Y yo pregunto, ¿qué está haciendo el pueblo? ¿Qué está haciendo las personas simplemente contra un caso más, un crimen más? ¿Qué pasa? ¿Dónde están los valores? Mira, muchos dicen, hay que buscar de Dios, pero, contra, hay que buscar de Dios, pero hay que hacerlo de verdad. Pero no meramente buscar de Dios. Vamos a conversar con los valores, vamos a conversar con la buena instrucción a nuestros hijos, a las generaciones futuras en nuestros hogares. Es la forma en que podemos comenzar a erradicar todo esto. Yo no quisiera seguir escuchando ni viendo este tipo de noticias. Son cosas que, aquellos que nos preocupan de verdad, que tenemos familia, que nos duele. Pero, vuelvo y digo, Arecibo, ¿qué pasa? Puerto Rico, ¿qué sucede? Director de Piso, buenas tardes. Buenas tardes, señoras y señores, con nosotros, que van a estar unos minutos aquí, hablando, porque está on fire en las redes sociales, el amigo Marco de la Cruz. Saludos. Saludos, Chaparro. Saludos a todas las personas que están aquí en el estudio. Saludos al alcalde de Atillo, a Carlito, que está aquí. Chaparro, tengo una preocupación que me ha estado dando cantazo toda esta semana al escuchar. Pero me dice ya mismo, saludaste, ya mismo hablamos. Sí, porque es que estamos... Capi, ¿tú no estás tierno? No, no, oye... Esa vez, yo sumbo los titulares y tú sumba rápido. Exacto. Hay mucha molestia. Está como los boxeadores, que no es lo que pueden repartir fuerte. Tú vienes agresivos. Vamos rápido, Chaparro. Vamos los titulares con la pelúa. Oye, en la hornilla por notí uno, mi gente, vergüenza ajena, el famoso transformador, ahora no sirve, bendito. Puede que pagaron cinco millones porque por pasear y todo eso. No sirve. ¿En serio? No sirve. Ah, sí, se quedó nuestra gente de Santa Isabel, me duele, eso sí que me duele. Sí, eso sí que duele. Esta gente está sufriendo demasiado. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Líder comunitario, aquí lo tenemos, de Arecibo, saca a pasear el problema en las carreteras de este pueblo, mi gente. En una nota lamentable, avionetas estrella en residencia de Aguadilla. Alcalde de Atillo, está de fiesta. Está de fiesta, está por ahí. Está de fiesta. Ay, Dios mío. Alcalde de Arecibo y directora de finanzas de este municipio mandan de vacaciones a Pinocho, que eso sigue en las mentiras y aquí es donde pica el pelo. No, yo estoy diciendo, no se atrevieron, no se atrevieron hoy a desmentirme, ni por casualidad, chico, me torearon. Pero de eso es donde estoy. Pero mi gente, yo estoy mucho más aquí por las niñas, así que no se despeguen, se los dije que iba a estar bien fuerte, sigue compacta. Ahí va a estar... ¡Candela, Candela! Copyright 2008. ¡Ponme atención! Ahí está, zúmbalo. Ahí esperamos. Cuéntame, porque ayer estabas con los parques de Pelotas, hoy te vi con las caseteras. ¿Qué es lo que hay? Oye, yo vivo aquí en Islote, el que me conoce, sabe que este barrio de Islote es el que mueve la economía de Arecibo. Porque si Islote no tuviera esta estatua, Arecibo no tuviera turismo, Arecibo no tuviera nada. Sí. Y tenemos una administración tan nefasta del alcalde de Arecibo, que va a los programas radiales donde él paga, porque no tiene los pantalones para sentarse donde preguntan de verdad. Habla de cuatro disparates. Él habla de que tiene una sana administración. Oye, una sana administración, no sé cómo la tiene porque es un disparatero. Mira, yo tengo una comunidad donde hay aproximadamente más de 10.000 personas donde no tenemos un parque. Tú estás hablando de que Arecibo está brillando y las calles se le están cayendo encima. Oye, el alcalde camina por esas carreteras. Hoy, yo fui uno residente que me llamaron, donde tuvieron que pagar un equipo, un digger, para que le limpiaran la entrada. Han ido cuatro veces a medir la carretera. Oye, y el alcalde todavía se atreve a ir a los sitios a decir cuatro embustes. No, no, Marco. Mira. El problema está resuelto. Hay 94 millones. Le vamos a embreear a Arecibo. A Carlos Román le vamos a embreear a Tillo. A Gabi Camus y todavía si sola le vamos a embreear a Ediverto en Quebradilla. Oye, ¿de qué vale? ¿Con esos 94 millones que hay para brea? ¿De qué vale? Oye, pero la humanidad hoy en día no vive de la brea. La humanidad vive de mejorar la calidad de vida que los alcaldes han hecho para que su pueblo trabaje como tienen que trabajar. Y el alcalde vive en una película de que él lo ve todo bien. Hoy estuvo tocando un tema que me impacta tanto. Porque él fue uno y el representante José Memo González se ha lucrado de la situación que tiene esta comunidad. Esta comunidad los fines de semana, el que no sale temprano no puede salir. Un infierno. Aquí vino Tito Ramírez un domingo con Juan Dazole. Le hicieron un show, un tapón, se metió dos mofongos de gratis, tres piñas coladas. Que eso es lo que le gusta a él, comer de gratis en los sitios. Y vamos a resolver los problemas y mi comunidad sigue igual. Porque fueron embustes. Y yo pienso que los políticos tienen que ser un poco más serios. Vino José Memo González, se paró la entrada de Islote, trajo toda la policía de Puerto Rico, capitales, tenientes, que yo me paré a mirar y yo dije, personas que yo nunca he visto en la vida. Esto lo vamos a resolver ahora, se acabaron los tapones porque yo llegué. Yo dije, llegó, vamos a ver si es verdad. Han pasado tres años y la historia continúa. El cuento del puente, ahí escuché al alcalde hoy hablando cuatro disparates que se reunió con... El del vale 300 millones. Oye, es increíble que yo, me enviaron el audio, que él se reunió con González Frey, y con Cidre, y con Cidre, y con Cidre. Sí, no, porque es que yo, un tipo que no tiene diálogo ni él mirándose en el espejo. Él no tiene ninguna capacidad para levantar un municipio ni una economía y se atreve a decir que está hablando con Cidre y con la de la estatua porque él quiere, mira, ellos quieren que yo le firme unos contratos, yo no los voy a firmar. Unos en dos, los en dos, los en dos. Hasta que no me hagan una carretera y un puente. Oye, la carretera no le toca, eso es privado. Con González Frey ahora yo, de momento me confundí, y pensé que estaba en DITOB trabajando. Es que, para que ustedes vean, y yo le quiero llevar un mensaje al pueblo, que abran los ojos, no se dejen coger de bobo de los cuatro disparates, porque de qué vale, chaparro, que tú tengas supuestamente un superávit y tú le debas dinero a todo el mundo. No, que están hablando de que pagaron unas cuentas y con el CAE. Oye. Y eso lo dejaron, eso está escrito, me van a entregar los documentos, quien lo dejó establecido antes de irse fue el alcalde que se fue. No, yo mandé a hacer un flyer, que vamos a votar Tito Ramírez 2024 gobernador de Puerto Rico. Porque si en un año tú matas a un superávit de tantos millones que tenía un déficit, oye, se va la Junta, sacamos la Junta, y Puerto Rico en un año y medio ya somos libres. Bueno, no saben definir lo que son fondos ARPA a estas alturas. Y entiendo yo que es hora de que los políticos, oye, yo uso de ejemplo, no es porque Carlito esté aquí, a Chely que en paz descanse, a él que tiene un municipio, que, oye, en todos los municipios van a haber sus problemas, porque siempre uno, pues, van a pasar las cosas. Pero tú no me puedes venir a decir a mí que tú tienes a Arecibo brillando, cuando en tres años para cuatro años tú no me has hecho una obra. ¿Cuáles fueron los parques que tú visitaste ahí? Yo tengo el parque aquí de Boán, que ese parque, esta comunidad se hacía en torneo de softball, y aquí había seis equipos de la misma comunidad. Y tú me vienes a decir a mí que él dice que apoya el deporte. Oye, aquí hay una cancha, la cancha de Jarialito, una cancha que se invirtió un dinero federal que fueron 340 mil dólares. Yo tengo el contrato. Y el contratista arregló la cancha con los mismos materiales viejos. Todo podrío, los pintó, soldaron unas tolas, las vigas podrías, le metieron cemento más arriba. Y lo lindo de esto es que donde tú te sientas, eliminó uno y pusieron unos tubos de vela. ¿Pero qué es eso? Oye, son fondos federales que si nosotros no sacamos la cara por nuestra comunidad, el alcalde, esta administración no tiene un equipo de trabajo que fiscalice esos trabajos que está pagando FEMA. Los contratistas, cuando cogen chavitos federales, tengan cuidado. Y yo voy a seguir hasta las últimas consecuencias. Porque en eso está incluido la placita de Jariales. Y allí me cogieron los vecinos y me metieron, me jaltaron a palo, yo no tengo que ver con eso. Los bancos podridos, todos joto, y los pintaron. Y los dejaron así. O sea, 340 mil pesos y usaste todos los materiales viejos. ¿Cómo FEMA le va a pagar? Yo voy a tratar de conseguir, yo me voy a mover a hacer las gestiones que haya que hacer. ¿Sabes por qué? Porque si tú miras el video que yo hice ayer, la soldadura ya está podrida. Y lo que va a un mes. ¿Qué va a pasar en un año? No tenemos cancha. Oye, y tenemos que ser un poquito más responsables cuando le hablamos al pueblo, en llevarle la verdad. ¿Dónde era la cajetera? La carretera es aquí, más arriba es al pasar la estatua. Ok. A mano derecha. Y yo le exhorto al alcalde y yo le digo a la gente de Erecibo, no me crean a mí, tírense a la calle para que vean la realidad de lo que nosotros vivimos. Estamos viviendo en la era de los pica piedras. ¿Dónde la gente puede ver los videos que tú hiciste hoy? En el Facebook mío, yo los voy, los estoy compartiendo y mucha gente, ya hay uno que lleva 700 compartidas. ¿Pero dónde? En el Facebook mío. Está bien, pero ¿cómo? Ah, Marcos de la Cruz. Ah, Marcos, Marcos. Oye, y la realidad del caso, estamos viviendo en unos tiempos que los políticos tienen que hablarle con la verdad al pueblo. No podemos seguir sufriendo. Quien paga los platos rotos son nuestros envejecientes y nuestros niños. Y es hora de que empecemos a mejorar la calidad de vida de nuestra gente y dejemos la política ir allá. Bueno. Tenemos que trabajar por la gente. Gracias, Marcos, por esta cosa. Estamos a las órdenes siempre y seguimos trabajando. Seguro que sí. Buenas tardes. Bueno, ya está con nosotros. Oye, hay una noticia que está rompiendo por ahí que el ADN, según la Interpol, la ADN del muchacho que decían que era Rolandito, ¿no es Rolandito? No, no es. Que venga por acá cuando pueda. Salió que no es. Oye, pero, es lo que piensa mucha gente. ¿Qué estarán procurando desviar la mirada de la gente que está sucediendo tras bastidores para tomar un asunto como este que es tan sensible y tan serio? A ver. Roland, es una situación triste. Pero lo bueno de esto es que salieron de la duda porque desde que se habló de esto los padres estaban por la duda y pues a la Interpol, ¿verdad? Y poder hacer el, ¿verdad? La investigación y los exámenes, sí. Lo del ADN, pues ya, pues se sabe que no es. Pero van a seguir investigando. Dijeron que no van a parar. Sí, van a seguir investigando. Van a seguir buscando. En otras confidencias que tienen van a seguir verificando. Y vamos a hablar ya en breve del transformador de 5 millones que lo pasearon. Hubo cobertura. Oye, costó 4, dicen, moverlo, ¿verdad? 4 millones de moverlo. Qué buena es la forma. Y no sirve. Señoras y señores, con nosotros. Ay, padre. El alcalde de la ciudad ganadera que se compró tenis nuevo. A prueba de brea. No me lo esperaba. A prueba de brea porque este fin de semana desde hoy hasta el martes. ¿Martes o miércoles? Hasta el martes. Hasta el martes. Pues tú sabes que caminar la plaza, que subir y bajar. Los quehaceres del día. Carlos, Román, Román, saludos nuevamente. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Chaparro. Saludos a la pelúa. Saludos. A Julio, el bajista de los rosarios. ¡Uy! Estamos en un duelo ya prontamente. Sí. Ay, dígame, Dios. Tengo que practicar. Y a toda, ¿verdad? El marqués contra el cubo. ¡Uy! Y un saludo también a toda la radioudiencia, a los que nos ven por Facebook, aquí en tu programa, La Unilla. Gracias por la oportunidad que nos brindas de estar nuevamente por aquí. Bueno, antes de entrar a Tillo, ¿qué te parece eso del transformador que no sirve? Lamentablemente, son decisiones que... Nada de que tú fueras alcalde de Santa Isabel y te dicen que el transformador no sirve. Después de este show. Depresión, ¿o qué? Nosotros estuvimos hace un mes en una reunión con la asociación de alcaldes donde estuvo Juan Saca y estuvo el coronel, el general, perdón, Reyes. Cuando Saca hay que sacarlo. Lo presentaron con con bombo y platillo miércoles y ya el viernes, como dicen por ahí los muchachos, era Peje Maruca el general, arrancó y se fue. Y ciertamente, ese movimiento establece la dinámica en que se deben de manejar los asuntos gubernamentales y los fondos públicos también. Esto es una situación seria donde atañe al pueblo de Puerto Rico. Esta semana tuvimos una asociación, en la asociación de alcaldes, una reunión de matrícula y hicimos y levantamos la voz en relación a los asuntos de Luma y hubo coronalidad. ¿Usted tiene problemas de luminaria en Atillo? Porque casi todos los alcaldes han mandado la misma queja. Todo el problema, todos los alcaldes hemos tenido el mismo problema, lo hemos discutido directamente con Juan Saca. Juan Saca, pues, de verdad que, con todo el respeto, yo quisiera saber a veces la preparación que tiene. Bueno, él no sabe nada, es un monstruo en el celular, cosas así, pero del otro no. Estamos convencidos de que la persona tiene una preparación en psicología a nivel brutal, porque ciertamente en esas reuniones él logra llegar a la simpatía del alcalde o de los alcaldes. Sí, vamos a trabajar con eso, fulano, uno de sus ayudantes, toma la nota y lo vamos a atender. Pero ciertamente, nosotros estamos exigiendo a los alcaldes tener una figura, porque tengo que mencionar que la persona que nos asignan es una persona que responde a nuestras llamadas, pero no tiene poder decisional y ante un escenario de una emergencia y en esta época de huracanes, que por la experiencia que tenemos en la administración municipal por 35 años sabemos que va a ser una que promete ser interesante en términos, ¿verdad?, de las cosas que pueden ocurrir, no tenemos una persona que podamos dirigirnos. El transformador es del 2008. El transformador es un modelito atrasado y es triste y lamentable que después de toda esa inversión y ese esfuerzo que se hizo para llevar ese equipo. El show que hizo la prensa y todo como si fuera Dayanara o Maripili que iba por ahí. Lo llevamos por tránsito, lo llevamos por agua, hicimos todo un movimiento en un andamiaje, lamentablemente cuando llegó allá no servía. No servía. Qué bochorno. Y en el 2020 movieron uno más pesado, más alto y llegó el solo y la carretera más difícil. Lo triste del caso es la inversión que se hizo y eso es la necesidad que tienen los constituyentes y los abonados del servicio del equipo. Si yo fuera gobernador estuviera llamando al Congreso un SOS, búsqueme en compañía porque esta gente aquí nos van a matar. Triste y lamentable la situación. Así. Oye, ven acá, ¿a usted le gusta el merengue o la salsa? ¿Qué es lo más que le gusta? Yo le voy a hablar con toda la honestidad. Tuvimos la oportunidad de estudiar música en la Escuela Libre de Música Limón de Arce en Arecibo y todos los géneros musicales tienen un valor significativo. Lo más que le gusta a Carlos Jomán. Yo escucho todo tipo de música ciertamente. pero yo sé, pero ¿cuál es lo más que le gusta? Siempre, ciertamente nos hemos destacado más en la música tropical en merengue. En merengue. Pero tocamos cualquier género de música. Hemos tenido la oportunidad de participar en bandas de rock, hemos tenido la oportunidad de tocar también. Pues yo estaba confundido, alcalde. Ajá. Porque a mí me habían dicho que usted era merenguero. Tocamos merengue. Y que usted tocó con Sergio Hernández con el Marqué. Tocamos cuatro años con la orquesta de Sergio Hernández. Y yo sé que usted le mete, me dijeron que los otros días, los otros días no hace tiempito, vino Melina que agarró el bajo y le metió duro ahí. Grupo Manía le mete duro. Pero alcalde, pero como que yo vi mucha música salsa en la fiesta, alcalde, que pasó con el merengue. Tenemos ciertamente, nos hemos distinguido en Atillo mayormente, ¿verdad? Lo que es el género. ¿Atillo es una ciudad cocola? Ciertamente de ahí es que nace el rumbón de barrio y ese evento es uno bien significativo para nuestro pueblo y lo hemos mantenido precisamente por eso. Que empiezan hoy, ¿verdad? Comenzamos hoy. Ya esta mañana tuvimos a las cuatro de la mañana un grupo de plena con la Diana, un grupo local. Estuvimos la comparsa de apertura a eso de las once y media a doce menos cuarto. Estuvimos a plena libre. Ah, temprano, pero ya eso empezó. Ya empezó. Pero ¿cómo va a ser? Eso es así. ¿Y qué yo hago aquí? Y hoy tenemos la noche de la juventud donde esperamos, ¿verdad? Que tener ahí, cerrar, entre los artistas que tenemos vamos a tener a King Arthur. Es un DJ. Y vamos a tener a Elisanín también que es otra de las prospectos y aparte de eso pues Wave Dance Studio, Miracle Dancer, Jíbaro de Puerto Rico van a estar haciendo analizando. Vaya Baba Faría. Eso es así. Ya mañana nos vamos de rock. Mañana viernes tenemos La Migra, Sí Señor, La Tribu, La Sexta y va a ser una noche interesante. Usted se fue de Nostalico ahí. Ochentoso. Sí, señor. Ochentoso. Sí, que hay. Sí, señora con Gustavo en la Jai, yo soy 50. No lo diga, no lo diga. Vamos a irnos ahí. Usted se fue de Getro. Estamos ahí. La Sexta con Gustavo. Estamos en el quinto piso. Sí, estamos en el quinto piso. Sábado tenemos el 13 de julio tenemos la tarde infantil y familiar. Están los Payas Rockers, va a estar atención, atención, Circo Fest. La noche vamos a tener a Carla Marie, Dani Rivera y Lourdes Robles. Ese día también tenemos el maratón, el famoso maratón donde tenemos sobre 2.000 participantes. ¿Son de todo Puerto Rico? A nivel de todo Puerto Rico. Eso es así. Domingo 14 tenemos el día del motociclista en el Coliseo Francisco Pancho Deida, día de la Harley. Atillanos ausentes va a ser también el domingo. Eso es detrás del hotel. Eso va a ser en el centro de convenciones. Vamos a tener a Papo Sánchez y vamos a tener entre amigos con nuestro amigo Guayo. Va a estar Jaulito el Jaul Armando con Emanuel los ex de Grupo Manía entre amigos Papo Sánchez local. Sí. El tercero local. Eso es así. Es de Atillo, Atillano y ciertamente va a estar amenizando esa fiesta. Ese mismo día desde las 12 del mediodía tenemos el rumbón de barrio en la Plaza Pública José Remillán. ¿Y cómo usted va a hacer ese día? ¿Pero? ¿Cómo usted se va a dividir ese día? Ciertamente lo hemos logrado hacer. No, porque ese domingo está, que si la motora, que si los atillanos ausentes, el rumbón de barrio por la noche sigue el parrio. Ese día las mudas de ropa dentro de la unidad, los zapatos, los tenis, todo dentro de la guagua. Los chops, los chops. Los chops, el desodorante y los perfumes y el cansancio lo dejamos en la gaveta. Muy bien. El rumbón va a estar José Noboa que es también un artista local de allí en el área de Atillo, Lorna Marcano, Luba, Orquesta La Mulense. Con Pedro Drur. Con Pedro Drur, La Mulense. Orquesta Don Periñón, Jeremy Bosch, Hernán Oliveira. Don Periñón todavía le mete. Correcto. Spanish Harlem va a estar con nosotros. Charlie Aponte y Manolito Rodríguez. Ese es íbaro. Eso lo vamos a tener allí. Ese es íbaro. Eso es así. Sí. Lunes 15 va a ser la noche nostálgica. Me dijiste que toda la música es bien particular. Yo voy para allá como decía a cortarme las venas. Me crié escuchando esa música. Los Condes. Va a estar Los Condes, va a estar Chucho Avellanet con el trío Los Andinos y el trío Remembranzas va a estar amenizando la fiesta. Chucho Avellanet va a estar con nosotros. Chucho. Eso es así. Oye Chucho, yo que todavía a Chucho le mete. Oye Chucho tiene un voz ajón hace tiempo que no lo escucho. Definitivamente y tenemos la bendición de que... Y el sábado está Dani Rivera. Dani Rivera. Usted como que hizo esa noche para usted. Bueno, bueno, bueno. La sigo para el discurso familiar y que ciertamente... Porque Dani Rivera es de la edad de los quinto pisos como nosotros, papi. Amar o morir el amor es el amor y el amor tú te ibas con la noche era caminar para la escuela, papá. No lo digas. Sí. Tranquilo que usted andaba cerquita por allí. Claro. Yo le pedí a Pum. Martes 16 de julio el día sumamente importante y lo que le da base a nuestras tradicionales fiestas que es el día de la patrona del Carmen. Sí. Ese día comenzamos a las 5 de la mañana con la misa de los trovadores en nuestra parroquia del Carmen allí en el centro urbano de Atillo. A las 10 tenemos una misa para los niños y a las 4 de la tarde tenemos una misa y tenemos también la bendición para los pescadores y salimos en procesión hasta el paseo del Carmen para... Ellos se van en los barcos ahí. Para salir en... En los botecitos. Este año están casi casi convenciendo al alcalde de que se monte en la famosa yola. No. No. Yo lo único que pedí lo único que pedí es que me ubicaran en la yola donde hubo el evento del 45 grados hace dos años atrás que estuvo Padre Ramón y que obviamente pues tiene los dedos debidamente identificados donde debemos de agarrarnos y no caernos porque marcados ahí en ese tabloncillo quedó marcado esos dedos en aquel momento en que se elevó la yola. Pero ciertamente vamos a estar participando de ese evento y un evento que es sumamente significativo para nosotros y como te dije lo que le da base y de las fiestas que han quedado en los pueblos que se dedican a sus patrones ha sido a ti y yo ¿verdad? en uno de ellos. Así que salimos de ahí tendremos el gran cierre de fiestas va a estar Omar Santiago va a estar Norbert ¿El que recorta? Norbert Vélez ¡Ah! ¡El salsero! Ok, yo quería yo no me pasen un show de barbería allí en la plaza Sesiones de la de la de la va a estar por allí con nosotros va a estar el gran combo de Puerto Rico la institución salsera y cerramos con Manny Mamé ¡Oh! Como duele con el rey de corazón Sesiones de la mente se te acabó la suerte y yo seguiré siendo Merenguito nada más tenemos por ahí este año nos fuimos más me metió entre amigos y Manny Manuel nada más así vamos a ver qué hacemos para la próxima con el favor del artísimo es que se ve el merengazo a ti ya ¿no? eso es así el nombre de Silla a Faria hay que meter por algún lado por ahí para que siga la tradición Faria está con nosotros siempre ha sido una persona que ha estado activo cercano a nosotros siempre y a nivel de músicos también pues vamos a la pausa porque cuando regresemos vamos a hablar un ratito de gatillo de las cosas que están pasando allí así que no se vaya nadie seguimos con más de este su programa la hornilla caliente por Noti 1-280 no se puede la hornilla extra que va a estar que arde ahí está la promoción búsquela y ahí usted la va a leer regresamos en breve chocolatoso sácame del aire chocolatoso vamos por aquí en breve regresa José Chaparro a subir la temperatura a la hornilla a la hornilla no te despegues si te encuentras disfrutando en la playa y comienza a temblar que harás si el movimiento es tan fuerte que no puedes mantenerte en pie o dura más de 20 segundos espera a que el suelo deje de temblar y aléjate de la costa inmediatamente el desalojo debe ser a pie hacia un lugar alto si ves algún letrero de ruta de desalojo sigue las flechas que te llevarán a un lugar fuera de la zona que podría ser afectada por el tsunami para más información visita nuestra página oficial redsismica.uprm.edu recuerda que prepararnos es responsabilidad de todos en el mar la seguridad es primero antes de zarpar asegúrate de que todos los navegantes tengan puestos sus chalecos salvavidas ya sea en tu embarcación o jet ski solo con familiares o amigos úsenlo naveguen siempre con él y vayamos todos para el agua seguros departamento de recursos naturales y ambientales autorizado por la oficina del contralor electoral o c e s a 20 24 0 9 4 8 6 enciende el verano con cabrera chevrolet llévate la divertida chevrolet tracks 20 24 desde 26 mil 982 la versátil chevy trailblazer 20 24 desde 27 mil 9 95 o la cómoda chevy equinox 20 24 desde 29 mil 9 95 llama ahora al 7 8 7 3 3 2 80 80 y conoce más together let's drive en cabrera chevrolet más detalles en cabrera chevrolet punto com sujeto a aprobación de crédito ciertas retos en el dealer más detalles en estos tiempos de nuevos retos sociales y económicos tienes que estar bien asesorado por eso sintoniza todos los miércoles a las 8 y 45 de la mañana en el programa a palo limpio tu dinero seguro con ángelo díaz experto en seguros y planificación financiera y pedro astacio porque en la crisis no se improvisa teléfono 7 8 7 2 20 7 7 7 5 2 20 7 7 7 5 ya estamos en la temporada de huracanes 20 24 aquí tienes la meteoróloga más confiable la que te habla de la manera responsable y sin crear histeria innecesaria para llamar la atención es el porciento más alto que ha ofrecido la NOA en su primer pronóstico para una temporada de huracanes ella es Débora Martorell y en esta temporada de huracanes tú la escuchas aquí en la cobertura alerta 6 30 nuestro equipo de reporteros junto a Débora Martorell estamos listos para esta temporada de huracanes 20 24 alerta 6 30 presentado por universal en nuestro servicio está la diferencia claro la red más poderosa auspiciado por Ecomax la gasolina top tier que da millas y millas de ahorros pinturas blanco duraderas por naturaleza power solar toma control de tu energía gomas falken tu mejor alternativa homepropr.com los expertos en puertas y ventanas puertas de garaje sellado de techos y tormenteras danosa no lo selles con otra cosa sellalo con danosa la electrical cooperativa de ahorro y crédito juana días si te preguntan tú estás escuchando la urnilla la urnilla con jose chaparro por noti 1 adhesivo en el 280 de tu radio regresamos noti 1 12 y 80 primeros fiscalizando oígame estamos en compañía del alcalde de atillo carlos román román que ya hablamos de la fiesta vamos a hablar de atillo el día 3 4 de julio el día 3 de julio allá en la posa magui si el 4 de julio fue en la posita magui solamente el festival que hicimos de la posita magui pero el 3 de julio fue lo de la sardinera la sardinera lo de la sillita el proyecto para el agua senderos de amor que lo hicimos en homenaje a la tillana Isita Gandía ese proyecto lo inauguramos en la tarde del miércoles 3 de julio donde tuvimos la oportunidad de permitir a las personas que tienen diversidad funcional poder disfrutar de las facilidades naturales que tiene nuestro amado pueblo atillo del corazón y que permite también que nuestras visitas que lleguen con ese tipo de situaciones puedan disfrutar inauguramos el proyecto con los matres que permiten acceso al área de la playa y de igual manera adquirimos 10 sillas que tengo que reconocer y admitir que ha sido en colaboración con el senador Rubén Soto que nos hizo una aportación para poder hacer el pareo correspondiente y tener las sillas y las sillas son unas 10 unidades de sillas que adquirimos para poder permitir que estas personas que no habían tenido la oportunidad quizás en muchos años o quizás a lo largo de su vida poder disfrutar de las facilidades naturales agradecido al senador Rubén Soto porque yo creo que aunque podemos diferir en unas cosas pero cuando las cosas se hacen bien hay que decirlo ciertamente le tengo que decir cuando son programas que impactan a la sociedad cuando son de beneficio para nuestra gente eso tiene una importancia sustantiva y yo creo que en este sentido tenemos que continuar dirigiendo estos programas y ojalá que nuestros homólogos alcaldes puedan seguir abonando en este curso nosotros hemos tenido la oportunidad yo no vi ese proyecto en Ponce desde que lo vi proclamé esa historia fue sumamente particular la hablamos aquel día que me entrevistaste en el programa pero proclamamos que eso lo queríamos en Atillo y en vuelta de una semana teníamos el desarrollador allí puesto de la mano del procurador para la persona con impedimentos y de ahí en adelante lo compartimos en un diálogo que tuvimos con Rubén se interesó y se incluyó en el proceso alcalde como todos los municipios y más cuando estamos en época política los opositores políticos empiezan a meter manos dime cuídate papá bendiciones este creo que salió un comunicado de prensa de la oposición de la legislatura municipal cuestionando lo del presupuesto de ustedes no sé si usted lo viste eso es así que me puedo hablar sobre eso vamos a aclarar unos puntos en relación a este a este detalle del presupuesto y nuestro equipo de prensa ya está trabajando y diligenciando verdad la información correspondiente ellos están a mí no me envían que me la envíen muy bien porque si no cojo a y pellizco a Dani lo pellizco yo lo quiero y todo pero lo pellizco con nuestro equipo y vamos a decirle verdad a nuestro compañero Aguilgar también que nos asista en este asunto el gobierno municipal de Atillo siempre ha sido un proyecto ha hecho proyectos transparentes de presupuesto hemos sido reconocidos por sana administración a lo largo de muchos años con otros alcaldes y esta no ha sido la excepción ciertamente es un presupuesto balanceado nuestro presupuesto se presentó también a la oficina de OJP de oficina de gerencia y presupuesto las mismas fueron evaluadas por ellos y se trabajaron consono y a la legislatura municipal se le presentó de igual manera un proyecto balanceado en términos del presupuesto del gobierno municipal yo tengo que recordar a nuestros compañeros que dentro de ese presupuesto el año pasado fue aprobado a finales del 2023 un plan de clasificación y retribución que beneficiaba a todos los empleados municipales ¿cuántos empleados ustedes tienen? 300 estamos hablando de aproximadamente una plataforma de 600 empleados 600 aproximadamente hablando en términos de todos los renglones que abarca el gobierno municipal de Atillo y ciertamente nosotros hicimos un plan de clasificación que no se tocaba desde el 1994 el cual se presentó a la legislatura municipal y la legislatura la aprobó ese plan de clasificación obviamente tiene un aumento sustancial porque fue acorde con el salario mínimo federal que aumentaba a 10.50 la hora que usted recuerde y que ellos lo aprobaron esa es la pregunta ellos lo aprobaron no obstante a eso este presupuesto se sometió a la honorable legislatura municipal de Atillo y fue aprobado por unanimidad por la legislatura municipal si yo le someto a usted un presupuesto y usted tiene dudas o tiene reparos o tiene algún tipo de desaveniencia con el mismo que se supone que usted haga en contra y ese proyecto fue aprobado por unanimidad así que pero no hubo un voto explicativo en el momento lo voy a votar porque por ejemplo en Arecibo ambos legisladores le votaron a favor explicando de que como estaba envuelto el sueldo un alegado aumento de sueldo porque ellos no quedan en contra de los empleados municipales pero yo explicaron su voto el por qué le votaron a favor a pesar de que tenían mis cosas en contra llegó una carta ciertamente de la presidenta de la legislatura la cual se está en el proceso con nuestros asesores para lo propio obviamente yo no voy a entrar en controversias pero está a favor en contra o se abstiene uno toma esa es la determinación que ellos tenían que tomar sin embargo aprobaron el mismo pero cuando enviaron esa carta OGPE OGPE la oficina de gerencia y presupuesto aprobó y vio con buenos ojos el presupuesto no hubo reparos en el mismo y a la legislatura municipal a la honorable legislatura municipal de Atillo nuestro funcionario y nuestra directora de finanzas se presentó e hizo la explicación correspondiente de todo el proceso que conllevó ese presupuesto y las medidas que se tomaron Atillo es un pueblo que ha mantenido una sana administración y una excelencia administrativa en todos estos asuntos conocemos bien el andamiaje y todo lo que se hace se hace cónsono a los parámetros de ley así que nosotros vamos a estar nuestro equipo de comunicaciones va a estar contestando y haciendo verdad la mención correspondiente a los medios que han ya dilucidado esta información y si ellos entienden que hay algo más que aclarar estamos en la disposición con nuestro equipo de trabajo de hacer lo propio importante la situación del agua en Atillo de verdad que eso está brutal seguimos trabajando con la autoridad mano a mano estuvimos haciendo nuestros reclamos también a Luma muchos alcaldes hay un problema del agua usted me corrige que tiene que ver por el bajo voltaje el voltaje no es suficiente para poner poner a trabajar las plantas se queman y por eso es que se quedan sin agua hay ciertamente una serie de problemas particulares y si nos vamos a hablar por ejemplo de la planta de quebrada que es una de las plantas que obviamente nosotros hemos planteado la situación que hay que ellos tienen un proyecto que alegadamente es un término de tres años y yo estoy completamente en desacuerdo el que le dijo eso a usted se tiene que poner de acuerdo porque el representante de Frankie se sentó ahí donde usted da y pidió cinco pero entonces en este sentido nosotros estamos en desacuerdo estamos en desacuerdo de que sea tan extenso el proceso porque el problema esa planta se alimenta de lo que es el rabo de un circuito eléctrico que viene de Mayagüez por San Sebastián Lares cuando y esto es a nivel de chiste cuando nuestro homólogo alcalde de Lares tiene algún problema va a dar al árbol y sacude un árbol así para liberar el estrés me deja sin luz a ti la planta de quebrada de quebrada que saludo a Fabi saludos a Fabi gran amigo pronto va a estar aquí va a estar aquí pronto con nosotros ya le dije la cuota es el café con leche de almendras si no no te quiero aquí que por cierto hoy hoy a alguien se le olvidó y si me recriminó que si yo había bojado el teléfono pero no se acordó de mí pero está bien vamos a dejarlo ahí y el alcalde le preguntó también cuando llegamos quedó algo y ciertamente ese circuito se alimenta de ese servicio eléctrico cuando hay esas variables esto ha generado que ellos tengan una planta ocupando el carril de una carretera estatal que ha generado múltiples accidentes hay un consumo de combustible también y eso obviamente esas variaciones en electricidad generan que las bombas se dañen se quemen dejen de funcionar y el problema en el caso de nuestra gente nuestra buena gente de la montaña es que por la diversidad topográfica del área quizás a ti que está en un área más baja el agua te llegue un poquito más ligero que el que está en un sitio alto que puede tardar largos días o semanas alcalde me dicen que no detrás de Betania la iglesia de Betania eso es de a ti yo eso es así allí me dicen desconozco yo no he ido allí pero me dicen que hay un tanque que en un momento dado se preparó para tratar de solucionar la problemática de esa área se preparó pero nunca se usó allí se está perdiendo eso lo hemos planteado a la autoridad oye eso eso resolvió el problema de San Sebastián un tanque de esos Ollamala 39 años estuvo esa gente con problemas de agua meses sin agua alcalde meses un tanque similar a ese resolvió el problema tú vas ahora siempre hay agua hay unos detalles particulares eso fue en el 2007 2008 en cuanto a ese tanque nosotros hemos tocado base con la autoridad también y ellos tienen ellos han ido identificando unas áreas donde han ido mejorando ciertamente porque no puedo ser injusto en el área de la bomba de Atillo Camuy ahí pusieron un sistema de bombeo donde hay tres motores y hay un generador ahora van para la otra fase que es la fase del tanque donde se prepara el agua y obviamente la capacidad ha sido la misma Atillo ha crecido en términos de población de residencias de negocios y ese ha sido quizás el problema por décadas porque esto no es un problema que viene de ahora es un problema que viene de por décadas no se prepararon quizás también no visualizaron un crecimiento poblacional un crecimiento económico que ha tenido el pueblo de Atillo y ciertamente a pesar de que la administración municipal en el pasado ha hecho convenios con ellos y hemos sido quizás el municipio donde más pierdes lineales de tuberías se ha podido cambiar en conjunto con la autoridad porque nuestros empleados ellos nos ayudaban con el material y nosotros llegamos a unos convenios para la instalación de los mismos pero ciertamente hemos estado bien al pendiente de lo que es esa problemática y de igual manera llevando el mensaje a Luma para que mejoren no tan solo las luminarias no tan solo los postes no tan solo lo que es el reemplazo y el desganche de líneas que son las quejas principales de todos los alcaldes y de los constituyentes de nuestros pueblos sino también el atender estos sectores donde hay sistemas de acueductos que se ven afectados ante la carencia del servicio eléctrico así que me parece que es importante me dicen que también que aunque no está en su territorio me dicen que en Cibao por allí cerca hay dos tanques adicionales y que yo digo bueno si eso lo aplican claro creo que si usted llama a Guardia Nacional eso hay que limpiarlo por dentro desinfectarlo y se puede hacer ese trabajo pero yo creo que eso libraría bastante la problemática del agua y específicamente en esos sectores eso es así nosotros seguimos asfaltando cambiando un poquito el tema seguimos asfaltando el oro negro ahora mismo nuestras brigadas están haciendo unos trabajos allá en el área de Berrocal caminos que quizás no se entraban hacía mucho tiempo se están tocando estamos trabajando sobre eso vamos a seguir trabajando mientras Dios nos permita estar ahí ese es nuestro compromiso con nuestra gente de igual manera estuvimos reunidos con la Secretaría de Transportación y Obras Públicas por fin a la cuarta vez mi abuela decía que la tercera era la vencida pero la cuarta fue la vencida yo venía y iba a hacer un programa especial estábamos preparados y ciertamente yo le dije a ella que si nos ayuda y nos cumple en mantener nuestras carreteras estatales como tiene las de un pueblo vecino que realmente yo iba a presentar y de igual manera que no están discriminando ustedes alcalde no hombre no como yo la invité y se lo dejé saber así como estoy hablando con usted le dejé saber a la Secretaría yo la invito yo la invito vamos para Tillo y allí en el peaje vendamos sus ojos y usted me dice donde es Atillo y donde es Arecibo donde es Atillo y donde es Camuy así yo no no sabemos y ya tenemos un proyecto para agosto firmado el contrato está para que en agosto comience la carretera número 2 estamos hablando de un proyecto de 7 millones se le pidieron también que consideraran lo que son las marginales que componen la carretera número 2 así que estamos trabajando con la agencia de estos asuntos estamos al pendiente eso es desde Camuy hasta casi llegando a Arecibo es correcto colindancia colindancia de igual manera la 130 ya me indicó que tiene ya el convenio que está firmado esperan por la compañía eso es parte de los 7 millones no eso son 2.8 millones porque esa es una de las arterias principales que se conecta con la 129 en Campo Alegre hasta el área del centro urbano de Atillo así que esa todavía no tengo fecha pero si está el compromiso de tratar de agilizar los procesos y pues fuimos de verdad a atender esos asuntos por el bienestar de nuestra gente quería comentarte también que dentro de lo que es el renglón de seguridad que estábamos escuchando ahorita el compañero con estas situaciones lamentables que pasan en nuestro pueblo y que verdad nosotros no puedo decir que Atillo necesariamente está ajeno siempre puede pasar algún incidente siempre esas cosas no están al alcance total y los controles totales de las personas pero ciertamente estamos reforzando lo que es el área de seguridad ¿qué están haciendo? ahora mismo estamos reclutando a nuestro equipo de seguridad una persona que se retiró recientemente y que tiene una seriedad una persona que tiene las capacidades para seguir ayudándonos en lo que son los asuntos de seguridad en el pueblo de Atillo ya de hecho hoy estamos probando ¿ya firmó o todavía está en eso? está hoy precisamente en el proceso de culminar los papeles y firmar contratos ¿pero va a ser comisionado o asesor en asuntos no va a ser asesor en asuntos de seguridad y tiene una responsabilidad porque nos va a asistir con todo lo que tiene que ver tanto con código de orden público con la policía municipal y con manejo de emergencia es verdad porque es que la gente nos llama con el revolueste de la sirena a veces los domingos y la música alta con los boceteos y esas cosas se está trabajando con ese asunto tengo que decir que nuestra policía municipal está actuando y ahora con la llegada de esta persona que tiene un respeto y un reconocimiento de lo que es en la policía estatal en las áreas de seguridad sabemos que vamos a no hay nombre no hay nombre está con nosotros el exteniente coronel Rosario Polanco va a estar como apartamento así que estamos ya trabajando hoy queremos seguir trabajando por nuestro pueblo en este haber y en estos asuntos de seguridad para mí son muy importantes para estas fiestas patronales conseguimos y le doy las gracias públicamente al alcalde de Vega Baja a Marcos Cruz Marcos Cruz que nos ha facilitado dos cámaras remotas de seguridad que estamos prestas a probar para considerar en nuestro pueblo van a disparar porque a cualquier situación ustedes saben 360 grados cubriendo la seguridad está ya una ubicada cerca de los predios de la plaza pública y la parroquia que abarca obviamente todo ese predio hay otra área y yo tengo una plaza grande eso es así así que estaremos hoy monitoreando y viendo cómo trabajan las mismas desde el centro de mando de manejo de emergencia en algún momento luego de saludar a todas las visitas y toda nuestra gente allá en la plaza pública José Remillán ¿cómo se llama donde nosotros tomamos café que está ahí al lado? Yo me como la avenita Black Pepper Yo espero pasar por allí Sí, esperamos verte por allí porque allí hay aire Sí Saluditos a la gente de Black Pepper también Sí Una avenita de maíz de fruta Eso es así Gracias a ti siempre por la oportunidad a todo tu equipo de trabajo aquí en el estudio a los radio oyentes de este gran programa también a las personas que nos ven por Facebook Agradecidos y los esperamos desde hoy jueves 11 hasta el martes 16 en estas fiestas patronales en honor a nuestra patrona la señora del Carmen Pues seguro que sí alcalde deseamos éxito Gracias, bendiciones Excelente tarde Bueno, Perúa vamos rápido con los amigos que están por ahí Tenemos dos llamadas ¿Dos llamadas? Sí Vamos con las llamadas Hello, buenas tardes Hello Buenas tardes Ah, Bele Adelante Saludos al invitado que usted tiene ahí Saludos a todos Bien, tiene varios aspectos a lo del boceteo y lo siguiente Está bueno que le metan caña al boceteo y manubra contra el boceteo porque eso es una cosa que está entendiendo la parte No es una cosa esta que está en boceteo y esto no relajo cuando cuando el tiempo pase y empiecen a padecer de los oídos de soltera no se estén quedando no se estén preguntando por qué me está pasando esto porque eso va a causar un problema de salud pública y está comprobado que los cuidados en exceso afectan el sistema auditivo y cuidados y el sistema nervioso y el sistema cerebral y todo el sistema así que gente vamos a cuidar la salud porque de nada va a usar tener mucho dinero si no tiene salud si no hay salud olvídate de eso que el dinero no hay dinero que valga que pasen buenas tardes buenas tardes vamos a la próxima llamada jeló buenas tardes ya paro por un pobre si el hombre que toca abajo toca en divorcio ay señor ay dios mío José Luis de Miraflores adiós no se ponga a hacer preguntas o quiere que a este le diga lo que yo desayuné y almorcé adelante adelante yo lo llamo no me llames flaco yo te llamo saludo para mi pana mira chaparro saludo para todos para aprovechar el tiempo y saludo para el alcalde de Atillo si está ahí presente pero no quiero decir algo porque yo estoy aquí yo no estoy ahora defendiendo a ningún político chaparro te pregunto con mucho respeto y las preguntas las haces tú como modelador del programa este si el tú escucha esto para decirte lo que si el tubo que sube el agua para Miraflores y para Sabana Hoyos el voltaje llega a Miraflores no llega a Sabana Hoyos para darle a la bomba que le da a Sabana Hoyos es el mismo voltaje es el mismo voltaje con los 24 años y medio que tiene la autoridad porque yo no yo no yo no sé hasta el día de hoy que alguien llame y me llame y llame ahí y diga oh porque Miraflores llega a 120 y el Sabana Hoyos llega a 105 y no llega el voltaje mira eso es que apagan las bombas para hacerle daño esa es para cuando lo que le echa la culpa a el voltaje y Luma es el culpable y por eso el pueblo no podemos seguirle engañando al pueblo por eso tiene Luis y se llevó la catimba que se llevó por estar engañando al pueblo y defendiendo a Luma no fue una catimba una josca ¿cómo? no fue una catimba fue una josca ¿qué? ¿por qué? porque nunca se reunió si lo que hacen es metiendo en buste como un jefe de la leche aquí el jefe de Luma del área norte fue jefe mío se llama Hamilton Lugo pues tú lo escuchamos hablar y dar cara yo me acuerdo cuando Marín el de Utuado fue jefe del distrito de Arecibo y llamaba a Luma y los dos diferentes emisoras no dan cara porque esas son las intrusiones el mismo Josué Josué se me escapa el apellido de Josué el que estaba en la genética del ingeniero ¿cómo es que se llama? Chapa Colón José Colón ¿qué tú crees? le habrán dicho no hable cosas que no tiene que hablar por ciento y pico de mil pesos anuales de cuatro años por ciento veinticinco son cuatrocientos mil pesos casi medio millón hasta José Luis Toja de Miraflores calla Dios los bendiga a todos amén vamos con la próxima llamada hola buenas tardes chapaco ¿qué pasó Bimborazzi? el Bimborazzi este una pequeña descansa para Luma dale rapidito tantos tantos porquerías de show que hicieron para mover ese transformador para ahora decir que no que no sirve verdad que eso se lo va a dar como queda el pueblo así no se puede exactamente gracias papá te dejo vamos a la próxima llamada buenas tardes buenas tardes chaparro en la señora hernández adelante hernández es para pedirte que le lleves al público la información de la actividad silenciosa que tienen los camioneros en Atillo el domingo al domingo 14 si lo tuvimos aquí el martes hoy hoy van a estar conmigo allá en el podcast el martes estuvieron aquí y va a ser el martes desde toda la tarde ¿verdad Julio? que vamos a cubrir el evento eso es así vamos a estar ahí pues qué bueno era para eso gracias mil estamos a su orden siempre gracias por llamar próxima llamada buenas tardes chaparro el galo de las canelas adelante ¿qué está pasando? todo tranquilo todo tranquilo ¿verdad Carles? se encuentra ahí desde Ardillo estamos por aquí está por aquí está escuchando saludos este Carles bendiciones saludos igual a usted mira yo sé que usted me ha escuchado varias veces en la emisora ¿verdad? y yo vivo en las canelas y siempre me ha interesado este el porvenir de las canelas voluntariamente y sé que usted tuvo una reunión con utilidad de carjetera porque lo mencionó en el programa de Chapa a ver qué sucedió con el puente que empieza a poner temporalmente en la colindancia de la quebrada seca bueno vamos a hablar un poquito y qué bueno que llamaste y que lo traía en atención fue un detalle que se nos quedó quizás mencionar precisamente la noche de anoche estuvimos en comunicación con el alcalde de Arecibo honorable Carlos Tito Ramírez porque ambos tenemos interés neto en trabajar esa área porque afecta a los dos municipios nosotros tenemos residentes del pueblo de Arecibo y también pues Atillo se ve afectado adicional a eso para las facilidades de la universidad interamericana discurre mucho personal y estudiantes por esa área del área de carreteras estamos esperando una reunión que nos van a dar expresamente para lo que tiene que ver con ese puente porque el interés que tienen es de que uno de los municipios tomara la jurisprudencia en relación al desarrollo del mismo nosotros nos expresamos en ese asunto y le dejamos saber que yo tengo muy buena relación muy buena comunicación con el alcalde de Arecibo y que nuestro interés mutuo era mejorar esa área ahí porque sabemos que ha habido hasta pérdida de vidas en eventos y en un momento dado tuvimos la experiencia propia eso fue un carro creo si ciertamente hubo una lamentable pérdida de un ser humano en esa área obviamente pues hay unas situaciones particulares también verdad que quizás uno debe de atender en términos del sentido común verdad pero eso no quita de que realmente el área está sumamente peligrosa cuando hay golpes de agua así que vamos a estar atendiendo esto a la mayor brevedad ya con el alcalde de Arecibo estuvimos conversando anoche nos vamos a estar reuniendo una vez finalizado este asunto de fiestas patronales sabemos que viene una época sumamente particular en términos de lo que es la lluvia exactamente y todos estos eventos que pueden llegar así que es un asunto que está en nuestra atención nosotros como parte del proyecto que se hizo en el área de Palma Gorda ya pues reasfaltamos unas áreas en esos términos hasta la jurisprudencia y la jurisdicción de Atillo de Atillo de Atillo de Atillo ciertamente pero está en atención lo que son las facilidades del puente y nuestro compromiso con nuestra gente principal como le dije ahorita es la seguridad y vamos a atender este asunto a la mayor prontitud y cuando tengamos detalles certeros que podamos traer vamos a venir por acá donde Chaparro pero ahora que me interrumpa pero podemos hacer algo provisional a lo que ese puente llega temporariamente eso lo vamos a estar atendiendo tanto con el alcalde como la autoridad y rápido que tengamos alguna solución temporera o permanente vamos a estarla anunciando por aquí en los próximos días después del evento de la fiesta pues nos van a tener noticias gracias alcalde muy amable bendiciones siempre a la orden vamos a la próxima llamada rapidito que se nos acaba el tiempo de las buenas tardes saludos sí, ¿con quién hablo? suena suena sí ¿con quién hablo? saludos adelante ya se fue este ok Chaparro ya nos tenemos que no hay tiempo para más la verdad que lamentábamos las personas que se quedaron en línea no hay nadie no hay nadie está bien porque fue que le cortaron ahí sí, fue que parecía medio extraño ajá sí fue usted la que manda yo este pese eso es así gracias Perúa gracias a todos buenas tardes nos vemos ahorita en la unida extra que va a estar caliente como siempre vamos a hablar de lo del domingo lo del paro de camioneros que va a ser allí en el frente a la Pancho de Ida en el área de la marginal también monitoreando que todo marche en orden que todo marche en orden allí todo es todo un proceso yo creo que es una causa noble la de ellos yo creo que hay que respaldarlo y hay que seguir observando todos estos asuntos y el gobierno debe estar bien al pendiente así que nosotros en nuestra calidad de gobierno municipal estaremos también haciendo lo propio gracias Perúa gracias director de piso gracias gracias chocolatoso saludos bien tengan buenas tardes y busquen de Dios por favor amén gracias alcalde gracias chaparro lo próximo a las 6 de la tarde aquí por nuestra página de Facebook y toda nuestra plataforma la hornilla extra que vamos a estar hablando sobre eso así que gracias mis amigos bendiciones para todos jesucristo el señor el mío y el suyo reconozcan en todos sus caminos porque le enderezará todas nuestras veredas lo próximo Luis Dávila Colón papá con ustedes a las 9 60 minutos con John Alma y yo regreso a las 6 de la tarde en la hornilla extra buenas tardes bendiciones para todos gracias